El mundo de las princesas y si, ha ocurrido un asesinato Una morición Queríais segunda parte y aquí la tenéis Yo soy una mera súbdita Vamos a ver quién ha sido la víctima de hoy Que es... Yasmín Yasmín había invitado a todas sus amigas princesas a Agrava Que nunca habían estado tan lejos las pobres Y quiso dar una vuelta en la alfombra mágica Pero no volvía Entonces una de ellas decidió ir a buscar a Yasmín Que fue... Mulán Mulán y Yasmín la verdad es que se llevaban muy bien Eran muy amigas y tal Y dijo, bueno voy a buscar a mi amiga Yasmín tío Que no envuelve la tía Y de repente ahí se la encontró Muerta en la fuente Donde Yasmín normalmente estaba ahí con Raja Tenía Raja ahí Uh, uh, uh Tocándola diciendo Eh, eh, mami no te estás levantando Entonces Mulán dijo ¿Qué está pasando aquí? Tentó coger el pulso pero Yasmín no respondía Mulán dijo Con valor Tengo que decírsela a las demás Cogió a Yasmín en sus brazos fuertes Porque Mulán la tía es que está fuerte de la leche Y se la llevó con sus otras amigas Todas flipando en colores diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo ha pasado esto? Y una de ellas decidió ser la detective del caso Y dijo, yo voy a responder por esto Que es Pocahontas Mola Pocahontas, yo creo que lo va a hacer muy bien Pocahontas, ella toda entera intentando no entrar en pánico Dijo, no pasa nada Yo voy a saber quién ha sido Y Pocahontas mirando a Yasmín muerta Dijo, la asesina está entre nosotras Pocahontas quería ver la reacción de todas Y lo primero que preguntó fue ¿Quién ha sido la última en ver a Yasmín? Ariel Ariel estaba justamente chapoteando en la fuente donde hallaron a Yasmín muerta Dijo, sí, pero Yasmín justamente estaba sobrevolándome Con su alfombra mágica Y yo estaba acabando de darme mi chapuzón nocturno Y peinándomelo con el tenedor, por cierto Con el que estás comiendo, Pocahontas De repente a Pocahontas se le desencajó un poco la cara Y dijo, ya decía yo que me había comido algún pelo Total, no le gustó un pelo Lo que había hecho Ariel Pero dijo, yo creo que viéndose a todas La principal sospechosa es Yasmín Yasmín llevaba una época un poco chunga Y dijo, es raro que se haya ido sin avisar Nos ha traído todas aquí Igual ya estaba cansada de este mundo Y lo más fácil ha sido pues tirarse de la alfombra Todos los guardias reales llegaron y decidieron arrestar a Ana, por la cara Ana y Yasmín habían tenido una pequeña rencilla Porque había invitado a Yasmín a su cumpleaños Y como estaba tan lejos pues no pudo ir Cosa que Ana la extrañó mucho porque dijo ¿No tienes una alfombra mágica? Pues podías haber venido Pero al final Pocahontas determinó que la persona que había matado a Yasmín Había sido Ariel Se dio cuenta que Yasmín tenía clavado en el corazón Un no sé qué bombas Y ella ya no tenía 20 Tenía 19 Así que Ariel asesina Y aquí termina este caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!